Vamos con James Salazar y su análisis económico y financiero. La reflexión de James Salazar, analista económico y financiero. Con Víctor Sánchez Baños en el Heraldo Radio. Gracias Víctor, buenas noches. Fíjate, comento que el peso mexicano borró las ganancias iniciales. Al final cerró con una depreciación cercana de seis centavos respecto al día de ayer y en el mercado del mayoreo se ubicó en niveles alrededor de 19.94. Esto es su mejor valor en prácticamente un mes. Los operadores se preparan para el dato más importante de la semana, que es el PIB de Estados Unidos correspondiente al tercer trimestre del año. Se va a dar a conocer mañana temprano. Aquí la expectativa es un avance cercano al 2.3%, lo cual contrastaría un poco con lo observado en los primeros dos trimestres. Y aquí, como siempre, si el dato supera las expectativas del mercado, aumentará esta especulación de que la FED pudiera intensificar su endurecimiento monetario y viceversa. Un dato menor a lo esperado reduciría un poquito estas apuestas y con base en ellos se terminaría definiendo el comportamiento de la mayoría de los activos financieros, incluyendo el peso mexicano. En el Inter, todavía los mercados y los operadores siguen especulando con la posibilidad de que en diciembre la Reserva Federal reduzca el ritmo de endurecimiento monetario. Aquí, otro punto importante que observamos en la sesión de hoy y con respecto a los commodities, es que el peso internacional del petróleo, o al menos la referencia WTI, subió cerca de 3.50%, ubicándose en alrededor de 88.30 dólares por barril. Y muy apoyado y beneficiado por una cifra de inventarios de crudo en Estados Unidos, el cual aumentó más de lo pronosticado. Adicionalmente, le terminó beneficiando un retroceso generalizado del dólar contra las principales monedas en el mundo. Por último, te comento que donde sí hubo un comportamiento muy positivo es la bolsa mexicana de valores. Extiende su racha positiva de los últimos días, son cinco ya sesiones consecutivas de ganancias. El día de hoy subió un poquito más de 1.40%. En términos de puntos, el índice de precios y cotizaciones alcanzó las 49.327 unidades. Es su mejor nivel desde junio pasado. Y en términos generales, le benefician unos reportes corporativos en México, mejor de lo esperado, a diferencia de lo que observamos el día de ayer y hoy con las tecnológicas en Estados Unidos, y que existe una evaluación muy atractiva en términos de múltiplos en la renta variable mexicana. Hasta aquí lo que ha acontecido en los mercados financieros locales. Buenas noches. Buenas noches, James. Te agradezco muchísimo. James Salazar.